¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Lleno un poco de mi vida Lleno un poco de mi ser Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan tierno como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Lleno un poco de mi vida Lleno un poco Lleno un poco De mi ser Marta Marta